En BBVA, te ofrecemos la forma más fácil para disponer efectivo de tu tarjeta de crédito y con beneficios especiales. Con tu oferta de efectivo inmediato, puedes disponer de dinero de tu tarjeta de crédito al instante. Obténlo fácil entrando a www.bbva.mx y da clic en tu oferta. O desde la app BBVA en la pantalla principal, también puedes obtenerlo en el botón de oportunidades. Con esta oferta puedes disponer de una línea de crédito con una tasa de interés preferencial, con una comisión por disposición muy baja y puedes pagarlo en cómodas mensualidades. Si quieres liquidarlo antes, ¡adelante! No tendrás cargos por hacerlo. Toma hoy mismo tu efectivo inmediato y úsalo en aquello que más necesites, sin importar cuáles sean tus metas. Desde donde estés, con BBVA tienes tu banco disponible con un clic. BBVA. Creando oportunidades.